El presidente Gustavo Petro afirmó que no se debió construir Hidroituango y que pudo ser reemplazado por un parque solar. El alcalde de Medellín, el gerente de EPM y varios sectores desmintieron al mandatario. Afirmaron que desconoce la importancia de este proyecto que entregará cerca del 20% de la energía total del país. La academia respalda a Hidroituango. Los expertos aseguran que hubo imprecisiones en las declaraciones del presidente Gustavo Petro al afirmar que un parque solar podría reemplazar las hidroeléctricas. Grave accidente en Barbosa. Las autoridades buscan al conductor de una camioneta que chocó a otro vehículo particular, le ocasionó la muerte a dos personas y luego se dio a la fuga. Los hechos ocurrieron esta madrugada en la vía hacia la costa atlántica. Siguen los operativos contra la explotación sexual. En un hotel del centro de Medellín, las autoridades rescataron a una menor de edad que estaba en compañía de un ciudadano israelí. Además, la Secretaría de Seguridad selló cinco hoteles y moteles, al parecer por prácticas asociadas a este delito. El ELN ganó poder delictivo. El exministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que mientras el gobierno anterior capturó a dos principales cabecillas del ELN, en el actual gobierno esta guerrilla le habría ganado fuerza y capacidad de atentar contra la fuerza pública. De no creer, en Santa Cruz, un joven fue enviado a la cárcel por fingir su secuestro y extorsionar a su propia madre. El menor y dos compañeros más le exigían a la madre una suma de 650 mil pesos, supuestamente para no atentar contra la vida de su hijo. Los tres implicados fueron enviados a la cárcel. Y en deportes, espere, el Team Medellín se quedó con la crono por equipos en el Clásico RCN. Aldemar Reyes y Óscar Sevilla lideraron en la primera jornada de la edición 64 de la carrera. ¿Es amante a los videojuegos? Pues prepárese porque ya está abierta la convocatoria para participar en la competencia GamersMet 2024. ¿Qué tiene que hacer? El minuto se lo contamos. ¡Gracias!